A continuación, en El Salvador en el Campo veremos un grupo de toros rejeros puros y media sangre. Este torito es un Indo-Brasil, tiene 3 años él ya trabajando al 100%, garantizado, un animal muy levantado, buena pata, buena bolsa, un viril muy bonito y pues una oreja muy buena en Indo-Brasil, es un muy buen animal. Este torito es un 3 cuartos aquí, un cuarto holto, lleva mucha leche ese torito y pues para sacar raza también muy bueno. Un animalito de 14 meses que ya luego va a estar trabajando también. Este es un brahman con Indo-Brasil, ya trabajando al 100% el torito. Este otro blanco. Este es un hombreón de los que nosotros producimos acá en el corral. Este es un muy buen toro, todavía él no trabaja porque está bien pichón, así que en los próximos días va a estar trabajando. Este es un animal, un guir con Brahma, con Indo-Brasil, perdón. Ese va a ser un animal tremendo, muy grande él, a pesar que tiene 17 años, pero ya sabés que es un toro que tiene unos 2 años. Así que va a ser exageradamente grande el animal y para alguien que quiera sacar olor y quiera sacar carne, pues ahí está disponible el torito. Ese es un sardo negro, igual trabajando al 100% ya. No más que lo tenemos un poco delgado, pero ya se está recuperando y pues está disponible. Este torito es un torito. Este torito es un Indo-Brasil con guir. Tiene apenas 13 meses. Va a ser muy levantado el torito. También está disponible. Cuéntanos, don Giovanni, que podemos observar en ese ejemplar que estamos viendo al frente. Bueno, este es un animal, un Indo-Brasil. Un animal muy bueno, con muy buenas características en su raza. Tiene una pata bastante gruesa, un viril muy bueno, una jiba bien colocada en su puesto, una oreja bastante grande y un cuello muy limpio, muy largo. Entonces esto quiere decir que el torito va a ser muy largo, va a ser muy grueso, porque la característica de Indo-Brasil tiene que tener esta característica, porque normalmente el Indo-Brasil es oreja y es carne, entonces por eso tiene que tener esas características, un buen Indo-Brasil. Muy bien, acá tenemos una hembra al frente. Esa es una hembrita bronzuija, encastadita. Ella ya está destetadita, ya tiene 13 meses, entonces ya en unos 4 meses, 5 meses ya va a estar encelándose. Muy bien. Y otros ejemplares tienen por acá disponibles. Por ejemplo acá, acá tenemos una novia, esta es una F1, Tirolando que le llaman. Una novia ya tiene 14, 15 meses, entonces ya luego va a estar entrando en celos también. Este día estuvimos vitaminándola. Y ya luego van a mejorar. Esta otra que está al frente, es la novia. Esta es igual, es encastada. Braman con una vaca encastada también. Muy bien, muy bueno ese macho que está acá al frente. Sí, ese es un guir puro. Ese es de los pocos ejemplares en guir que nos quedan en la finca porque la demanda del guir es bastante grande y nosotros tratamos de conseguir líneas lecheras para que el cliente o el ganadero mejore su genética. Pero metiéndole leche, no solo metiéndole la raza guir. Muy bien. Esta es una novia guir, amigos, que también está disponible, ¿verdad? Sí, esa es una muy buena novia, hija de una vaca que tenemos acá en el corral. Ella es segunda generación de Sansado porque la madre es hija directa de Sansado. Muy bien. ¿Qué otros ejemplares por acá tiene disponible, don Giovanni? Todos estos animalitos que tenemos por acá están disponibles. ¿Este es el número 14? Ese ya fue el primero que grabamos que es el Indo-Brasil. Ah, sí. ¿Y estos otros que están por acá? Pues esta novia es novia encastada, cebucana y también la que tenemos adelante es una novia bronceis con guir. Muy buena ternera esa. Y pues acá tenemos también otra novia que ella trae un encaste de guir con un poquito de jolting. No es pura, pero sí ya tiene más de tres cuartos guir, que para sacar crías está muy buena porque lleva leche también esa novia. Muy bien. ¿A qué número pueden contactarlo por ahí? Pues usted le puede brindar su número, Cristian, ya lo tienen, 78706133. Y pues acá podemos ayudarles con algunas razas o encastes que quieran o bien. Muy bien. Muy bien. Este torito es un criollo del corral, es hijo de una vaca de bronceis con brahman y hijo de nuestro autor de jaguar. Entonces tiene un encaste de brahman con guir y lleva un poquito de leche por el bronceis que lleve.